¡Hola! Bienvenidos al Paraíso de Sabores. Hoy quiero enseñaros cómo preparar Knafa. Es un plato originario de la ciudad de Nablus, Palestina, aunque hoy en día es muy popular en países árabes y Oriente Medio. Este postre es increíblemente rico y al contrario de lo que puede parecer, es muy fácil su preparación. Para ver los ingredientes necesarios y el modo de preparación, no os perdáis ningún detalle del video. ¡Empezamos! Primero, preparamos el almíbar y para ello necesitamos 2 vasos de agua, equivalente a 440 gramos, y 2 vasos de azúcar, equivalente a 400 gramos. Mezclamos y ponemos el almíbar a hervir hasta conseguir un almíbar ligeramente espeso. Yo he hervido el almíbar durante 20 minutos con el fuego medio y el almíbar lo necesitamos espeso porque de lo contrario, cuando lo vamos a añadir sobre la knapa, si no está espeso, la pasta kataifi se pondrá como una masa cruda. Mirad el almíbar, tenéis que fijaros si cae un hilo continuo y si lo hace, el almíbar está perfecto. Por último, le añadimos 20 gramos de agua de rosas o el aroma que más os guste, mezclamos y reservamos. Ahora vamos a preparar la pasta kataifi, yo tengo aquí 500 gramos, primero la voy a cortar con un cuchillo y posteriori voy a deshilarla. ¡Gracias! ¡Gracias! Los ingredientes que vamos a utilizar para la pasta kataifi son 100 gramos de azúcar glas, 250 gramos de mantequilla noisette o ghee, es importante utilizar esta mantequilla y si no sabéis cómo se prepara, os dejo el vídeo aquí arriba y 150 gramos de aceite de girasol. Ponemos la pasta kataifi en una picadora y añadimos un poco de azúcar glas, picamos la pasta, necesitamos la pasta cortada en trozos pequeños tal como veis en el vídeo. Cuando tenemos la pasta lista, le añadimos la mantequilla y el aceite y mezclamos bien para que toda la pasta esté bien impregnada con la mantequilla y el aceite. Para rellenar la knafa yo voy a utilizar 450 gramos de queso de origen rumano, que a mí me encanta, pero vosotros podéis rellenarla con el queso que más os guste, originariamente se rellena con queso tipo mozzarella. Engrasamos un sartén con mantequilla ghee, mi sartén tiene 28 de diámetro, es importante engrasar bien la sartén y añadimos la mitad de la pasta kataifi, presionamos bien y levantamos la pasta kataifi sobre los bordes de la sartén tal como veis en el vídeo. Los bordes también los presionamos y necesitamos hacer como un tipo de hueco para poder añadir el queso. Añadimos el queso en el medio, el queso lo podéis añadir también rallado. Ponemos la otra mitad de la pasta kataifi y volvemos a presionar. El fuego lo vamos a poner a mínimo en todo el momento, tapamos el sartén y dejamos hacer durante 15 minutos aproximadamente o hasta que veáis que los márgenes están dorados. Engrasamos el plato que vamos a utilizar para darle la vuelta. Volvemos a añadir la knafa en el sartén y dejamos hacerse por otros 15 minutos más aproximadamente. Si queréis hacerla en el horno también la podéis hacer. El horno lo precalentáis a 180 grados con el fuego arriba y abajo a la altura media hasta que veáis que esté dorada. Sería aproximadamente 30 minutos. Pasados 15 minutos, apagamos el fuego y acto seguido añadimos el almíbar. Una vez que le hemos añadido el almíbar la ponemos en el plato. Y la decoramos al gusto. Yo voy a utilizar pistacho y rosas. Como veis la receta es muy fácil y con un resultado realmente delicioso. Espero que sea de vuestro agrado y que os animéis y preparéis la receta. Estoy segura que se va a convertir en una de vuestras favoritas. Por último si queréis apoyar mi canal suscribiros si todavía no lo habéis hecho y compartirlo en vuestras redes sociales. También me podéis seguir en Instagram donde me encontráis con el nombre paraíso de sabores. Muchísimas gracias por estar allí y hasta la próxima. Besos y abrazos para todos. Adiós. 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 Adiós.